No. 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 Hagamos un pacto, te digo al oído. Cantemos, riamos, mañana es bonito. Fijemos los bancos con veros prohibidos. Vestidos de blanco, bajemos al río No hay mierda, no hay mierda No hay hora, todos detendernos Mientras todos duermen, trajo de perdernos ¡Lleva a ti la victoria! Hagamos un pacto será entre vosotros Hagamos el pacto de verdad escondidos Pasando en tus brazos, me guardo el exilio Vestidos de blanco, debajos del frío Mañana, 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 trato de entenderlo Mientras todos duermen, trajo de entenderlo ¡Qué parte la victoria! ¡Qué parte la victoria! ¡Que parte la victoria! ¡No! Caja ¡Que es fácil la victoria! Buenas noches, encantado de estar aquí en Cartagena. Vamos a estrenar hoy un nuevo juguete que se ha comprado hasta, que le hace ilusión al chaval. Se lo lleva a pinchar, cuando hace las pinchadas esas, y se lo va a traer también para algunas acciones acústicas. ¡Demasiado soñadores!